Ya. Parece que me están esperando, es cierto. ¿Ya estamos listos? ¿Eh? ¿Qué cosa? Ya está corriendo. Súbele, súbele, dame más volumen. Que se sienta el ritmo. Ay papacito, como me acuerdo que bailamos y bailamos hasta cansarnos. Y nos dimos besos, toda la noche. Ay papacito, como olvidar que esa cita no se viera a la primera. Sabes que te quiero, pues todo el principio a ti te quiero. Oh sí. Ah, ah. Oh sí. Ay papacito, cuando bailamos, te brillo muy pulgaditos, tomados de la mano. Sabes que te quiero, tú te quiero, tú y desespero. Mira la raza, como disfruta de ese dolor de gringo, sí que le gusta. Mira cómo goza, mi día, mi día, mi día, solo me vea, así. Ah, ah. Oh sí. Ah, ah. Siente movimiento, acércate más, mira cómo me pongo con tu respirar. Me ve las cadenas, hazlo circular, así. 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 Y yo. Y yo muy pulgaditos, tomados de la mano. Y yo muy pulgaditos, tomados de la mano. La gente nos mira, porque les gusta. Mira la raza, como disfruta. De seguro este ritmo sí que les gusta. Mira cómo goza. Y también, también, solo me vea, así. Siente movimiento, acércate más, mira cómo me pongo con tu respirar. Mueve las cadenas, hazlo circular, así. Así. Siente cómo hacerlo, se mueven genial, las manos para arriba, vuélvalo a meñar. Vuelvan las cadenas, hazla girar. Así. 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 Vuelvan las cadenas, hazla girar. 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 Vuelvan las cadenas, hazla girar.